¡Venga, campeón! Hay otro mundo de dragones por ahí fuera. Es increíble. ¿Qué opinas? ¿Qué nombre le ponemos? Sobaco picajoso se queda. Seguro que te crees que sabes mucho de dragones. ¿Nos conocemos? No, pero una madre jamás se olvida. Cada dragón tiene sus secretos y te los enseñaré todos. ¿Tú sabías esto? ¿Esa es tu madre? Ya sabes de dónde me viene mi vena melodramática. Le caes bien. Vaya. Algo se avecina. Algo a lo que no te has enfrentado jamás. ¿Qué hay ahí abajo? Solo yo controlo a los dragones. Drago es un auténtico demente. Pienso machacarle el puño con mi cara como intente quitarme mi dragón. Papá, hay algo que deberías saber. Ahí va. Sé lo que me vas a decir. Estás tan preciosa como el día que te perdí. Somos un equipo. ¿Qué quieres hacer? Drago viene a por nuestros dragones. Tenemos que detenerle. Juntos. Tranquilo, campeón. No dejaré que te pase nada. Tienes el corazón de un jefe. ¡Ese es mi chico! Y el alma de un dragón. Ya sabes que eso no se quita. ¡Acabad con ellos! ¡Pilotos de dragones, abran paso! ¡Atención! ¡No podemos volar estos bichos! ¡Son bebés! ¡No hacen caso a nadie! ¡Tú puedes! ¡Venga! ¡Venga, campeón! ¡A vuelta! Distrae al alfa. ¡A volar, chica! ¡Toma ya! ¡Aaah!